Con la creación de videojuegos surgieron todo tipo de innovaciones que evocan emociones y sentimientos. Algunos de estos juegos exploran el caos psicológico, el terror, la angustia, la claustrofobia, la desesperación y el sufrimiento. Y en este video te presento los mejores juegos de terror que te pondrán los pelos de punta. Y como buenos gamers masoquistas que somos disfrutamos del sufrimiento. Así que te presento el top 10 de mejores videojuegos de terror que no podrás perderte. El último te dejará sorprendido. En el puesto número 1 tenemos Amnesia The Dark Descent. Se destaca como uno de los juegos más aterradores debido a su capacidad para sumergir a los jugadores en una atmósfera de horror psicológico implacable. Desarrollado por Fictional Games, el juego prescinde de armas. Dejando a los jugadores totalmente indefensos ante criaturas grotescas y amenazantemente sobrenaturales. La oscura mansión de Brennenburg se presenta con un diseño opresivo y detalles perturbadores. Mientras que la falta de iluminación y la ambientación sonora contribuyen a una sensación de aislamiento y paranoia. El juego se enfoca en el miedo a lo desconocido con giros inesperados y eventos sobrenaturales que mantienen la tensión, creando un miedo visceral y duradero en la mente del jugador. En el puesto número 2 tenemos Silence Hill 2. Es considerado uno de los juegos más aterradores gracias a su narrativa psicológica, su atmósfera inquietante y sus elementos de horror simbólico. Desarrollado por Konami, el juego sigue a James Sunderland mientras explora la ciudad neblinosa de Silence Hill en busca de su esposa difunta. La trama llena de simbolismos oscuros y giros sorprendentes sumerge a los jugadores en una experiencia profundamente perturbadora. El diseño de Silence Hill envuelto en neblina y pesadillas visuales contribuye a una sensación de desastro ciego constante. Además, la banda sonora de Akira Yamaoka añade una capa adicional de tensión emocional. La combinación de elementos psicológicos y visuales hacen de Silence Hill 2 un clásico de horror y sigue dejando una impresión aterradora duradera en los jugadores. En el puesto número 3 tenemos al Resident Evil 7 Biohazard. Se destaca como uno de los juegos más aterradores de la serie debido a su cambio radical en la perspectiva y enfoque narrativo. Adoptando una vista en primera persona, el juego sumerge a los jugadores directamente en la clastrofóbica y aterradora experiencia de la plantación Baker. Los elementos de survival horror son intensificados por la escasez de recursos y la sensación de vulnerabilidad. En cuanto a la ambientación, es detallada y combina lo rural con lo siniestro, lo que añade una capa adicional de inquietud. También tenemos el comportamiento de la familia Baker, con sus comportamientos erráticos y horrorosos biológicos que agregan un elemento de terror psicológico. El uso de tecnología VR en el juego también contribuye a una inmersión impactante, llevando la experiencia del miedo a un nivel completamente nuevo. La combinación de factores visuales, auditivos y narrativos hacen de Resident Evil 7 una experiencia aterradora y memorable en el mundo de los videojuegos. En el puesto número 4 tenemos Dead Space. Se erige como uno de los juegos extremadamente aterradores gracias a su atmósfera innovadora en el survival horror, ya que genera una tensión y una sensación claustrofóbica tenaz. Desarrollado por EA Redwood Shorts, que más tarde cambiaría su nombre a Visceral Games, el juego tiene lugar en una nave espacial minera la cual se llama USG Ishimura, invadida por criaturas alienígenas grotescas llamadas necromorfos. La falta de HUD tradicional, la ausencia de pantallas de carga y la interfaz proyectada en el entorno contribuyen a una inmersión sin interrumpciones. Además, el diseño de los necromorfos, la escasez de recursos y la jugabilidad centrada en la desmembración de los enemigos contribuyen a una experiencia de error visceral y sobrecogedora. Ahora pasaremos a el juego número 5 Outlast. Se erige como un juego de terror psicológico que ha dejado una marca duradera en el género. Desarrollado por Red Barrels, el juego coloca a los jugadores en la piel de Miles Upshur, un periodista que se aventura en una siniestra institución psiquiátrica en el monte Massive Asylum. Este estará solo equipado con una cámara de video. La decisión de prescindir de armas y la necesidad de depender solo de una cámara para la iluminación añaden una capa adicional de vulnerabilidad. La oscura y opresiva atmósfera de asilo junto con la presencia de perturbadores, experimentos y pacientes violentos crea un constante estado de tensión y horror. La narrativa inmersiva y la sensación de impotencia hacen de Outlast una experiencia aterradora y memorable en el género de survival horror. En el puesto número 6 tenemos Fear. Se destaca como un juego de horror y acción que combina la intensidad de los shooters con elementos sobrenaturales y psicológicos. Desarrollado por Monolith Productions, el juego sigue al protagonista Poima, miembro del equipo especializado en enfrentar amenazas paranormales. La inteligencia artificial avanzada de los enemigos, en particular alma, una niña paranormal añade una dimensión única de terror. La mezcla de combates tácticos, momentos de suspenso y eventos sobrenaturales impredecibles crean una experiencia tensa. La narrativa intrincada y la ambientación oscura a menudo en entornos industriales abandonados contribuyen a un juego de terror no solo impactante en términos de acción, sino también en el aspecto psicológico del horror. Pasaremos al número 7. SOMA. Destacada como un juego de horror de ciencia ficción que profundiza en cuestiones existenciales mientras sumerge a los jugadores en un entorno submarino oscuro y desconcertante. El juego explora temas de identidad y conciencia a medida que los jugadores enfrentan horrores biomecánicos y dilemas éticos. La falta de amenazas convencionales y la dependencia de la narrativa rica y atmosférica hacen que SOMA sea único en su tipo. La combinación de la ambientación en el fondo del océano, la exploración de la mente humana y los encuentros inquietantes contribuyen a una experiencia horror. Y no solo eso, estaba más allá de lo físico, desafiando la percepción de los jugadores sobre la realidad y la existencia. Vamos que este juego hará que te vuelvas completamente loco. En el puesto número 8 tenemos The Devil With Him. Se destaca como uno de los juegos de horror psicológico dirigido por Shinji Makami, el creador de la serie The Resident Evil. Desarrollado por Tango Gameworks, el juego sumerge a los jugadores en un mundo retorcido, lleno de pesadillas y horrores visuales. La narrativa sigue al detective Sebastián Castellanos, mientras investiga un crimen y se encuentra atrapado en una realidad distorsionada. La mezcla de elementos de survival horror, consecuencias intensas de acción y el enfoque de horror psicológico hace The Devil With Him la mezcla de elementos de survival horror, consecuencias intensas de acción y enfoque en el horror psicológico, hacen que The Devil With Him sea una experiencia aterradora y desafiante. En el puesto número 9 tenemos Until Dawn. Se destaca como uno de los juegos de horror interactivo que sobresale en el género de películas de terror slasher. Desarrollado por Supermassive Games, el juego presenta a un grupo de adolescentes que se enfrentan a eventos aterradores en una cabaña remota. Lo distintivo de Until Dawn radica en la capacidad para adaptarse a elecciones del jugador, influyendo en la trama y en el destino de los personajes. La atmósfera intensa, la combinación de elementos sobrenaturales y psicológicos junto con el realismo de los personajes gracias a la tecnología de captura de actuación, crean una experiencia inmersiva y emocionante intensa. La toma de decisiones significativas y los giros imprescindibles añaden capas de suspenso y horror, haciendo de Until Dawn un juego notable en el género de terror interactivo. Y en el puesto número 10 Alien Insulation. Destaca como un juego de terror basado en la franquicia icónica de Alien. Desarrollado por Creative Assembly, el juego coloca a los jugadores en la piel de Amanda Replay, la hija de Alien Replay. En el juego, mientras intenta sobrevivir en la estación espacial Sebastopol, acechada por el xenomorfo letal, la inteligencia artificial avanzada del xenoporfo, su impresibilidad y la incapacidad del jugador para enfrentarse directamente generan una constante sensación de vulnerabilidad. En cuanto a la ambientación, es detallada. La fidelidad al diseño original de la película y la atención constante, contribuyen a una experiencia de horror auténtico. Alien Insulation se destaca por su capacidad para crear atmósferas intensas y aterradoras de la franquicia cinematográfica.